La Red de Mujeres Protagonistas de Cambios presentó la agenda política en el que están señalando que algunos de los derechos de las mujeres que consideran están siendo vulnerados. Desigualdades, faltas de oportunidades y casos de violencia son parte de los señalamientos que realiza la Red de Mujeres Protagonistas de Cambios, quienes consideran urgente que se garanticen los derechos de este sector de la población. La violencia hacia las mujeres es un problema central porque el Estado y la sociedad salvadoreña no tienen capacidad de garantizar una vida libre de violencia en todos los ciclos de vida de nosotras. A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas consideran que los candidatos no han presentado propuestas concretas en pro de la mujer y por otra parte dicen que aún falta impulsar la participación de las mujeres en la política, tanto en la zona rural como urbana. Algunas propuestas de algunos candidatos se limitan a presentar políticas públicas que son represivas. En realidad las políticas o las plataformas de gobierno que vayan dirigidas para las mujeres son escasas, no somos tomadas en cuenta en las políticas públicas. Además, la Red de Mujeres Protagonistas de Cambios realizó una serie de demandas al gobierno. Uno, que se respete y se le dé cumplimiento a la Constitución de la República del Salvador como garantía de los derechos humanos de las y los salvadoreños. Dos, que se respeten los derechos humanos de las personas que están siendo capturadas en forma arbitraria bajo el régimen de excepción y que el proceso sea rápido y apegado a derecho. Esperan que sus peticiones sean escuchadas y se mejore la situación de las mujeres en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. ¡Gracias!